El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, de los versículos 1 a 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. María echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero le dijo, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que significa maestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy la iglesia se detiene en una figura bíblica muy conocida, muy comentada, unos comentarios muy afortunados, otros muy desafortunados. Se trata de María Magdalena. Pero la iglesia nos quiere presentar sobre todo el amor de María Magdalena por Jesús. Porque desde que ella conoció a Jesús, su vida se transfiguró, su vida cambió, su vida fue, es verdad, otra. Por eso debemos mirar en María Magdalena, no tanto su pasado, que ciertamente fue pecaminoso, fue un pasado oscuro, pero que desde que conoció a Jesús, su vida fue distinta, fue otra, fue magnífica, fue hermosa. Me impresiona entonces dos cosas de este Evangelio. Primero, cómo María busca a Jesús, con qué insistencia. Y yo te pregunto, ¿lo buscamos? ¿Buscamos a Jesús cuando lo hemos perdido? ¿Cuando hemos caído en el pecado? ¿Cuando hace días que no oramos? ¿Lo buscamos de nuevo? Y en segundo lugar, me impresiona María llorando. Llorando porque se lo llevaron. Nosotros, ¿hemos llorado alguna vez a causa de la fe? ¿Hemos llorado el dolor de perder el amor de Dios? ¿El amor? ¿El dolor de no amarlo? Que el Señor entonces nos llame a cambio y a conversión, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.